Si somos de la caliente, pues nos vamos a calentar. Si somos de la caliente, pues nos vamos a calentar. Oye, yo te traigo música, pues nos vamos a calentar. Pa' que la pueda gozar, pues nos vamos a calentar. De mi cuba linda te la traigo en su bar. Oye, yo te invito a guarachar, pues nos vamos a calentar. Las rumbas, las rumbas, las rumbas se ponen buenas. Bueno, vamos a calentar, que se baila como un solo de tuve. Bueno, vamos a calentar, bueno, vamos a calentar ahora. Bueno, vamos a calentar, bueno, vamos a calentar ahora. Bueno, vamos a calentar. Oye, bueno, vamos a calentar. Saluda a los rumberos del mundo. Bueno, vamos a calentar. Oye, con Zay del Conte, yo lo acabo. Los muñequitos de matanza. Bueno, vamos a calentar. Oye, y muchos, muchos, muchos más. Bueno, vamos a calentar. Bueno, vamos a calentar Bueno, vamos a calentar Bueno, vamos a calentar Si la caliente es pa' arriba de mí Yo pa' arriba de la caliente ¿Qué dice el coro? Yo pa' arriba de la caliente ¿Qué dice el coro, qué? Yo pa' arriba de la caliente Paso corto, vista, larga Yo pa' arriba de la caliente Y un poquito inteligente Yo pa' arriba de la caliente Aunque me griten de terriba, voy pa' arriba, voy pa' arriba en la caliente Baila a la bombilla así, yo pa' arriba en la caliente Pa' los hijos del chaco, yo pa' arriba en la caliente Ahí la loté, chaco para la caliente Sí, ahí la loté, chaco para la caliente Yo pa' arriba en la caliente Yo pa' arriba en la caliente Yo pa' arriba en la caliente Ropa buena, me traigo un día Yo pa' arriba en la caliente Ay, que la música es muy bien Yo pa' arriba en la caliente